Hola guapas, pues ya hemos salido de nuestra casita de aquí de Londres porque nos vamos a Victoria a dejar las maletas que llevamos, claro, llevamos una bolsa más porque al final hemos comprado algunas cosillas que meten mucho bulto entre ellas mi osito, no me he pintado porque he pensado, bueno, todo el día por ahí cogiendo un avión y esta noche cuando lleguemos a Barcelona no sabemos a qué hora vamos a llegar, pero si llegamos pronto, pues la cosa está de hacer así una cena rápida de padre y yo en casa que hemos comprado algunas cosillas así de picoteo y irnos por ahí de parranda de noche vieja con nuestros amigos, entonces pues yo ya me pintaré esta noche bueno, vamos con unas mochilas estas y con esa bolsa además y con el póster voy a hacer un poquito de sol, mirad, está de color azul queremos ir a pasear por la zona del Buckingham Palace y donde están los palacios de toda la familia real que es muy bonito acabamos de dejar las maletas y nos ha costado 30 libras dejar las tres bolsas al final va por número, no va por tamaño y pues nada, tres cositas que hemos dejado 30 libras, 10 libras cada cosa, bueno, vámonos por ahí a pasear, estamos con las manos libres que se va muy bien así ¡Suscríbete! 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 Pues hemos estado ahí en el patio de Buckingham, miles de personas pensando que yo que sé lo que iba a pasar que iba a salir el rey que iba a salir el rey, porque además es que nadie sabía nada, hemos preguntado, nadie sabía nada nos preguntaban a nosotros, pero que va, han pasado primero unos soldados con una minibanda y luego otros por el otro lado gaiteros, con más soldados y hasta tú y ahora aquí hay cientos y cientos de personas caminando hacia no se sabe dónde, porque pensábamos todos que estábamos allá es que la gente, es que somos muy tontos, la verdad porque es eso, ves que está la gente parada y ya te paras a ver qué pasa, nada, hemos hecho un poco el primillo de todos hemos visto un minicambio de guardia, estábamos paseando por el parque, por San James Park, que es el parque que va a parar, si vas más allá, pues vas a parar a Buckingham es un parque muy grande y por aquí vamos a parar, si, al Parlamento y al Big Ben todavía quedan cabinas aquello es Westminster a ver que pase el autobús ahí está el Parlamento y aquí está el Big Ben guardia ucraniana ahí está la guardia montada, los caballos y ahí al fondo ya vemos Nelson, verdad y el National Gallery hay banderas ucranianas continuamente y el día de Nochevieja aquí, pues cierran muchísimas calles, como pasa en Madrid pero aquí, pues claro, más grande, porque es más grande que Madrid todo alrededor de London Eye, que es donde se hace la fiesta, pues lo cierran todo y bueno, para que no haya tema de seguridad, porque sí, hay fuegos artificiales y hay música nosotros hemos estado dos años en Nochevieja aquí en Londres y lo malo que tiene es que siempre te llueve algo y estás allá de pie con un frío me acuerdo un año que creo que era Martí que tenía como fiebre un poco estaba fatal, al final nos tuvimos que ir porque es que no, o sea estás en un sitio con mucho frío, mucha humedad esperando horas para que sean las 12 otro año fuimos con Alvira y con David y con su hijo, con Joan y bueno no es como en España aunque es espectacular, claro, lo que pasa es espectacular volvemos a estar en St. James Park y estas son las dependencias donde vive toda la gente de la familia real que no es el rey porque el rey pues vive ahí enfrente que es Buckingham Palace uy que sale el sol que sale el sol bueno, hoy como ya no estamos en el apartamento estamos comiendo en un pub de estos ingleses y yo me he pedido pues una hamburguesa con queso y sin pan y aquí tengo una ensalada con salsa de esta agua y Eduard se ha pedido pues una hamburguesa con su pan, el pan a las fritas y la cervecita yo prefiero mil veces otras cosas en casa pero bueno cuando no tienes casa es de lo que hay bueno, estamos en el aeropuerto, de momento el avión sale con retraso tenía que salir a las 17.45 y sale a las 18.30 y ya empiezo a ver un poco difícil lo de que lleguemos a tiempo para irnos por ahí me estoy aburriendo mucho bueno pues vamos a llegar tan tarde que no me va a dar tiempo de lavarme el pelo ¿y hoy qué día estamos? ¿hoy es? ¿hoy qué es? ¿Domingo? bueno me la voy a ver el jueves por la mañana cuando venimos para aquí para Londres bueno, me lo mojaré un poquito me maquillaré como una puerta y ya está a las 10 en punto llegamos a casa y eso hemos tenido un aterrizaje de emergencia bueno, no, al revés íbamos a aterrizar un falso aterrizaje un falso aterrizaje íbamos a aterrizar y de repente el avión sube para arriba que la palabra es que nos hemos quedado todo el avión acojonados y nos han dicho que es que no daba tiempo porque un avión había en la pista que ha salido tarde y entonces nos hubiéramos chocado contra ellos y ha sido un poco de... bueno, no os diré más que cuando hemos llegado todo el mundo ha aplaudido ¿sabéis aquí lo que pasaba antes que la gente aplaudía? pues todos habían aplaudiendo que a mí me encanta eso de aplaudir bueno, amigas hemos cenado así cosillas de picoteo y yo pues me he vestido al final me he puesto los pantalones de lentejuelas me he puesto esta camisa, me he puesto este chaleco le he preguntado a Eduard ¿cómo te gusta más? porque también me he probado con los pantalones que tengo haciendo un juego con esto estos así como de plástico que imitan la piel pero me ha dicho que le gustaba que llevara los pantalones de lentejuelas porque de hecho no los he estrenado que me costaron 11 euros en el showroom privé y todavía no los había estrenado y digo bueno, si no me los pongo hoy es que ya no me los voy a poner en todo el año así que guay y bueno, pues sí, además es que son súper cómodos porque son como muy calentitos por dentro son muy suaves así que nada, me he puesto así, me he pintado un poquito me he puesto Opium he grabado, mientras estaba vistiéndome y poniéndome diferentes cosas he grabado un short que lo he subido ya y ahí en el short se me ve como me estoy poniendo Opium la versión EDP me encanta y nada, ahora Eduard también se está ya nos hemos tomado este año por primera vez en mi vida no me he tomado las uvas sino que solamente hemos pintado con cava nos hemos bebido entre los dos una botella de cava y ya está ya ni uvas ni nada porque primero las uvas no son keto después a mí las uvas es que nunca me han gustado todos los años cuando me he estado tomando las uvas es como que me sientan fatal y este año digo mira, ¿sabes qué? digo sin uvas o igual me corto unos trozos de queso un año lo hizo con olivas que también me gustó bastante más olivas que uvas pero este año al final nada porque estoy a tope de hemos cenado muchísimo y yo aunque claro todo me lo como sin pan pero es que la pongo ciega de cosas de picoteo de picoteo quiero decir pues teníamos diferentes quesos así franceses súper chulos salmón, jamón serrano, paté, todo todo yo comiéndome todo sin pan entonces estoy como un poco a tope y ya son pues mira son las 12 y 20 y ya pues nos vamos que hemos quedado con amigos por ahí a pasar la noche vamos a luz de gas a bailar bueno ya que hago yo bailando que estoy poniendo voz encima porque la música que se oye me acabo de dar cuenta que youtube me pone que está restringido por derechos de autor así que estoy este ratito yo aquí bailando y hablando con vosotras un besito y hasta muy pronto amigas os deseo un feliz un alegre muy alegre un 2024 lleno de alegría porque la alegría para mí es más bonita que la felicidad felicidad es una palabra que es como bastante imprecisa no pero estar alegre todos sabemos lo que es estar alegre y os deseo muchísima alegría y seguramente que si estáis alegres es que os va muchas cosas bien que estáis bien de salud que todos los vuestros están bien que la vida es relajada que las cosas van funcionando como tienen que ser así que eso es lo que yo os deseo y nos vemos muy pronto os quiero mucho gracias 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 gracias